Música Huele el aroma de los billetes, acelerando el Mercedes 180 marca por las calles me verán Siente cuando el viento pega en tu frente La música por el ambiente Un norteño y una nueve para disparar Mira como ha crecido el muchacho De sombrero y porte italiano En caballo se ha de pasear Tengo y si no tengo lo busco y lo encuentro Es mi gusto y así me entretengo Para chamba sin prevaccionar Humilde siempre he sido y así me mantengo Mi palabra vale con los hechos Y botas áreas he de cargar Lodo entre vacas donde yo me muevo Hay corrales también cargo cueros Y los cueros me gusta pelar Música Porque lo prometido es de Oda Viejo Su compita, el de la lira Música El del volante es mi compa toro Es un toro para las damas Y ninguna se le va a escapar Música Firmes El equipo no somos malandros Trabajamos dinero gastamos Y los gustos no sabemos dar Música Vegas después Texas allá por Chicago CDMX también nos jalamos Y Jalisco para cotorrear Música Música En fin hizo una chevia y ya me está esperando Chaparrita y super cargada Y la jura no me va a alcanzar Música Humilde siempre he sido y así me mantengo Mi palabra vale con los hechos Y botas áreas he de cargar Música Lodo entre vacas donde yo me muevo Hay corrales también cargo cueros Y los cueros me gusta pelar Música Música Música